Si vuelvo a Madrid Es posible que llore al pasar por el parque Y ver a esos niños que no parecen niños Sé que para llorar es mejor el frío de ahora Que el sol que hará en primavera Pero es que en el Madrid que llevo dentro nunca llueve Me pregunto qué habrá sido de la parte que dejamos allí Bajo los pinos que no daban piñones Al lado del cementerio Me pregunto también Qué habrá sido del hombre que vendía peces En el mercado del barrio Y que estaba enamorado De mi madre Porque aunque ella lo niegue Le temblaban las manos al pesar Las sardinas y vuelvo a Madrid Es posible que llore al pasar por el parque Y ver a esos niños que no parecen niños Me pregunto qué habrá sido de la parte que dejamos allí Bajo los pinos que no daban piñones Al lado del cementerio Bajo los pinos que no daban piñones Me pregunto también Me pregunto también Qué habrá sido del hombre que vendía peces En el mercado del barrio Y que estaba enamorado Bajo los pinos que no daban piñones De mi madre Porque aunque ella lo niegue Le temblaban las manos al pesar Las sardinas y vuelvo a Madrid Es posible que llore al pasar por el parque Y ver a esos niños que no parecen niños